Ya para mí, delicias no hay ni encanto Porque perdí del corazón la calma Porque perdí la mujer que yo adoraba La que aliviaba las tristezas de mi alma La que aliviaba las tristezas de mi alma Quizá es la noche de mi cruel despecho Noche de pena y de fatal dolor ¿Por qué me matas, mujer, con tu desprecio? ¿Por qué me dejas conmigo en el dolor? ¿Por qué me dejas conmigo en el dolor? En el silencio de la noche fría Yo recorría las sombras del pesar Pero al verme tan solo en este mundo Al pie de un árbol me pensé a llorar Al pie de un árbol me pensé a llorar